Estamos en este momento con el Director de Comercio, Rodrigo Zapata, que muy amablemente nos permite conversar un ratito con él. Queremos que nos cuentes sobre esto que se desprendió luego de la conferencia que hizo el Secretario de Seguridad, Alberto de Kunta, que hablaba de la posibilidad de la extensión del horario comercial en el horario nocturno. Queremos que nos cuentes qué hay con respecto a eso, si hay alguna afirmación de que esto va a ser así. Bueno, primero y principal, buen día a todos. Con respecto, sí, a lo que dijo el Secretario de Seguridad ayer, que lo explicó muy bien, el Gobernador Axel Kicillof, dio una conferencia de prensa donde hizo una serie de anuncios que todavía no se oficializaron en el boletín oficial, que a raíz de eso nos desprenda a nosotros que se van a eliminar las restricciones horarias que impuso la Provincia de Buenos Aires en la Provincia de Buenos Aires. Lo que deja esta posibilidad es también que cada municipio vuelva a regular su horario de acuerdo a la jurisdicción de cada municipio, como era antes de la primera medida que se tomó en enero. Con respecto a nosotros, nosotros estamos planteando el horario, una vez que se oficialice lo del Gobernador, es extender el horario hasta las 3 de la mañana, porque entendemos que es el horario justo y adecuado para seguir manteniendo los controles, para seguir cuidándonos y hacer el trabajo de prevención que venimos haciendo. Nosotros hemos tenido una experiencia, que fue en su momento el horario de las 5 de la mañana, que creo que hoy con el diario del lunes nos pudimos dar cuenta que no nos ha servido básicamente a nadie, y a raíz de eso y después de la charla con todos los comerciantes, llegamos al acuerdo de que el horario de las 3 de la mañana está bien para después posiblemente ir graduando en el tiempo. Y aparte hay dos factores muy importantes que son la vacunación y el comienzo a clases, que queremos que todos regresen y que posibilite también el regreso a las clases. ¿Esto también implica el hecho de que hayan bajado los contagios de COVID-19? Bueno, yo creo que es un dato objetivo. Nosotros cuando, antes de la primera medida de enero que se tomó, teníamos alrededor de 230 casos activos. Luego de la medida tanto del gobernador y el acompañamiento que nosotros le hemos hecho también el personal de seguridad, hemos logrado disminuir notablemente los contagios, que al día hoy tenemos 23 por el último reporte. O sea que la medida funcionó, los controles funcionaron, los comercios acataron y creo que, bueno, esto fue en beneficio de Salto también. Esto, si ya has hablado con algunos comerciantes, ¿que los va a beneficiar más o los va a acomodar o les va a dar más comodidad? Yo creo que es un beneficio, que es un beneficio por donde se lo miro, ¿no? Es una hora más donde van a poder seguir expendiendo comida o bebida. O que el comercio puede estar abierto, ¿no? También para la gente, acomodarse a otra realidad, sin dejar de lado los cuidados. Sí es un beneficio porque, bueno, a cómo veníamos en el tema del verano, las dos por ahí, era justo y ahora es un plus más. Exacto. O sea, es algo más. Exacto. Y con respecto, por ejemplo, al delivery, ¿el delivery también tiene la misma carga horaria? Sí, el delivery de la comida, o sea, el que depende directamente del sector gastronómico va a poder seguir vendiendo comida hasta las 3 de la mañana. Así que es un golazo por donde se lo mire, creo. Y con respecto a la situación comercial, luego de las varias reuniones que hemos tenido con los que trabajan en el rubro nocturnidad, ellos mismos nos decían que creen que el horario de las 3 de la mañana en principio está perfecto. Ok, perfecto. Sabemos que un año complejo o el tema de la pandemia también ha golpeado a algunos sectores. En el caso del comercio de nuestra ciudad, ¿los golpeó económicamente? ¿Hubo muchos negocios que cerraron, muchos que abrieron? ¿Qué pasó allí? Bueno, nosotros tenemos una estadística, básicamente, que hemos elaborado en este año y el pasado. Relativamente, el año 2020 fue muy malo. En Salto se dio una particularidad, que nosotros, gracias al cordón industrial que tenemos y a la sinergia con el campo, los comercios no vieron afectado realmente sus establecimientos. Sí tenemos, mirá, acá tengo el machete, tenemos, entre el 2020 y el 2021 se registraron 275 inicios, de los cuales se expedieron 193 cartones nuevos de habilitación, lo que quiere decir entre transferencias, anexos y nuevas habilitaciones. Y un 82 inicios están en reparticiones de la municipalidad esperando la habilitación correspondiente porque tiene algún trámite pendiente. Y de la baja, en lo que fue el periodo 2020-2021, pudimos contabilizar que cerraron 39 comercios. Es un número relativamente bajo, pero obviamente son 39 familias que o tuvieron que cerrar o tuvieron que cambiar el rubro. No deja de ser importante, pero en el balance general y teniendo en cuenta el 2020, la pandemia y todo el contexto mundial que se vivió, yo creo que es algo bueno para la ciudad de Salto. Bueno, esto que decías, ¿no? Bueno, sí, 39, la verdad que debe ser difícil, ¿no? Para la persona que tuvo que lamentablemente cerrar su negocio o su comercio. Vimos en los últimos días, en las últimas semanas, muchos carritos, ¿no? Mucho de ese estilo, digo. ¿Eso qué habilitación tiene? ¿Ustedes eso se habilita en los espacios verdes? ¿Qué ley rige eso? Bueno, eso en principio nosotros en el año... Sí, en el 2020 elevamos una propuesta al Consejo de Liberantes con la participación para poner puestos gastronómicos, de los cuales se han adherido, como se vio en el Parque Tobin y en la Plaza de los Bomberos, y queda uno pendiente en la Costanera Norte, que fueron los que en principio se adhidieron al llamado de la adjudicación, que, bueno, es una manera también de empezar a fomentar un poco el comercio en espacios verdes a través de estos carritos puestos móviles que, bueno, otorgan un servicio diferente por ahí que al de un establecimiento. Ahora, sí tenemos carritos incluidos dentro de propiedades privadas que son un comercio como si fuese un comercio instalado. Así que, bueno, y en pos de ir fomentando el comercio y ayudando al comerciante, a través también del Consejo de Liberantes, que lo hemos podido capitalizar también, fue la eliminación del derecho de la tasa de habilitación. ¿Qué quiere decir? Para aquellos comercios que tengan menos de 100 metros cuadrados, no van a abonar esa tasa como una manera de acompañamiento y también hay beneficios impositivos para las ciudades vecinas de Salto, para el partido, en realidad. O sea que podríamos decir que con respecto, tal vez, a otras ciudades o a otros lugares de nuestro país, la ciudad de Salto sigue trabajando en este sector, en el sector comercio, bastante bien. Sí, claramente. Pero, bueno, eso, como te repetía, como te decía, es del producto, de la sinergia entre el campo, la industria y los comercios de Salto. Yo creo que los comerciantes hacen un trabajo impecable y podemos visualizar cómo también todo queda acá en Salto, que no se va para otras ciudades vecinas, que eso es un logro también de la gente de acá. Rodri, con respecto al acompañamiento que hacen ustedes, digo, como municipio a los comerciantes, ¿el hecho de haber implementado música en la calle ayudó? Sí, la verdad que eso fue un gran acierto, tanto de la Oficina de Cultura como el Departamento de Comercio, haber fomentado un poco lo que son los artistas locales, más que nada, que ese rubro se empieza a mover. Y la verdad que hoy por hoy los mismos comerciantes son los que se ponen en contacto con los artistas y eso a nosotros nos da mucha felicidad porque empezamos con algo para promover y hoy ya casi se rige por sí solo. La verdad que ha sido muy lindo, aparte la calle de Buenos Aires queda muy lindo con eso, va a haber petonales hasta el 31 de marzo, que es lo que lo rige la ordenanza, así que bueno, siempre cuidándonos con los cuidados respectivos, manteniendo la distancia, el uso del barbijo, el alcohol en gel, siempre se va a poder hacer un evento como música en la calle. Bueno, impecable, la verdad que impecable. Entonces, volví a reiterarnos entonces que a partir aproximadamente, ¿desde cuándo se va a poder disfrutar, por decirlo de algún modo, la noche y la gastronomía hasta las 3? Bueno, en principio una vez que se oficialice lo dicho por el gobernador y una vez de ahí que se oficialice nosotros vamos a ir con el horario de las 3 de la mañana. En principio este fin de semana va a ser hasta las 2 y si Dios quiere para la semana que viene ya va a estar el horario regente de las 3 de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.